Música Ayala, viene ese centro, entraba Quintana La chelera de Ruiz Díaz Y después nos llega Quintana Areso El cruce para Omenchenko Neris en la línea Areso, Neris, Dapson Vean esto La claridad de Areso Notable Areso para el fin de espalda Vean Omenchenko como define también muy bien Neris que sí Ruiz Díaz que sí Me va quedando la pelota Ruiz Díaz Levanta Hidrani Vino para Silveira De nuevo Ruiz Díaz Seguimos 0 a 0 señores 33 y medio El pelotazo de Ruiz Díaz Alves con Controla En velocidad, pica el Toto con la otra punta Insiste Facundo pinta en área La cambia de piano, le quiere pegar a Facundo Pero que hace sobre La humanidad de Solibay Esto no pudo finalizar bien la jugada La pilar de Matías Fonseca Se viene con la pelota Ahí viene a Luis Díaz El envío largo Para Silveira Señores, hemos traspasado Ya en Ecuador De la segunda parte Nacional gana 3 a 0 Con los goles de Jonathan Rodríguez en el primer tiempo Vino libre que va a jugar Ahí verán el Ruiz Díaz Le pega el zaguero buscándolo a Everett Cabezazo hacia atrás Upa Ruiz Díaz para levantar Habla en la charla íntima con su entrenador El envío de Ruiz Díaz Salió lejos de Amor El rebote Cabezazo Y la bote Y González Si bien no ha explotado el argentino todavía En velocidad 26 Liverpool 21 Defensor 20 para Boston River Y Peñarol 18 para Racing 15 para el Depor Maldonado Díaz Centro de Díaz Cuchita Cuchita La sacó Ruiz Díaz Centro o no Y ya lo habilita por el otro lado Se va a Rodríguez Díaz El toque al medio El rebote Y corte hacia abajo Redin Bruno tocando La pelota entonces que va cayendo No puede Bruno Y ahora señoras y señores Se la lleva Arranca con el número 10 Insiste Palacios Palacios que le ponen la pelota notablemente para Siri Gran corte Gran corte de Aigran y Ruiz Díaz Bien abajo Señoras y señores El córder Corto Ya lo avancen Tiziquillo que trata de avanzar Se viene rebotando en él Dice Burgos Por lo tanto se configura Saque desde Es clave Bien Clave Bien Va cayendo primero El que aguante mucho más Aparte hay dos goles de ventaja para Plaza Eso es clave Cuando se cansan todos Hay uno que sigue corriendo Bruno atrás Tenta armarse Palaza Colonia Tanta búsqueda de su rival Se tiran con todo Y va quedando aquí una redline El toque que viene profundo Muchas veces también condiciona a poner uno o dos delanteros Pero me gustan los movimientos de Bruno María Ruiz Díaz Toca Calleiro Se llama La pelota viene para Ebre Por Chile Ignacio Neira Tocando Porto Ignacio Hernández Viene Baeza De Ramiro que le da más allá de la zona central Para ir a buscar Quintiro Peliga con Rubi Díaz Camila Dazzo Tocando el canalero Envío de Milesi Salta Ruiz Díaz Peinó Corre Cosentino Rebote Y córner Rebote Del ex Peñarol Entre otros Muy interesante Lo más importante En cuanto a peligro En este arranque del juego Y ahora ganaba Ruiz Díaz Y allí está Núñez Tocaba la pelota Vuelve a Cayetano Para Bahía Pelotazo de Cayetano En el costado del faro Gana Ruiz Díaz Corre Ruiz Díaz Acompañe a Díaz Acaba Ruiz Díaz Muy larga Busca el gol Que ahora sigue del triunfo Que ahora sigue del triunfo Si lo mete Deportivo Su otro va Segundo palo La peinaba para sacar Justito Ruiz Díaz Cotunio Cartagena Pelotazo que va A buscar en el costado Ruiz Díaz Redín Pizón Vaña el Coronel Allí el Coronel Allí recibe la pelota Jairo Coronel que cambia En el costado Va Lucas Rodríguez A buscar con Ruiz Díaz Que gana Redín Controla Redín Por dentro Pérez Va a parar Romero Se arriba Píriz Núñez La rebota larga Para el faro Marcaba Ruiz Díaz Olivera Levantaba el flaco Fernández Va para Daniel Bahía La marca La audiopoli Al otro Aparte que es rápido Movedizo Quieto Veloz No y la melena Me parece que también Según el sol Rubio Va a ser Revenido Recuperó Y bueno Y bueno Ahora logrando La titularidad En este partido Parece ser sucio Bien trabajado Para el delantero Ebrez Demora mucho Y ahí termina Armando Es una defensa De la defensa De plaza Cabezazo de Rack Ganaba de arriba Betancourt Sin falta del defensor Dice el árbitro Otro Juego directo Para buscar de arriba Arizo Cabezazo de Ruiz Díaz Trabaja Michalba Mete Valentín Revine Dice que jugar atrás Con Ruiz Díaz Con el capitán Centro Pasadito Enchazo El arquero Cuando invadía Santiago Paiva El equipo Cononiense Cononiense Mientras tanto La trae Olivera El toque Tejumana Un más para Ruiz Díaz Que va hasta el fondo Logra sacar el centro Cabral devolviendo Cabezazo del 28 Para Casacheros Olivera Y allá va Ruiz Díaz Con terreno Con espacio Va Ruiz Díaz Y adentro Masia Saca la pelota Martirena Y será contra Bicebre Busca el tiro Quintana A la carrera Viene Ruiz Díaz Ruiz Díaz Y el centro Segundo palo Saca la pelota Betric Llegó Plaza Tiro de esquina Maseado para ofender al rival Villalba Le devuelve la pelota Ruiz Díaz Para adentro Ruiz Díaz Centro va Segundo palo Corre Brun Corre Pisi Chichiro Y este saque de arco Que va a tomar Gastón Bruciaga Díaz Y va a sacar el árbol Y va a sacar el árbol Y en el toque corto Para Guumán Otra vez Ruiz Díaz Centro Cabezazo Suhoooo Y va a sacar el árbol Tranquil Por favor Contra la pelota Y va a sacar el árbol Liricamente Están contra la pelota Y va a sacar el árbol Quintana